bienvenidos a rublox center el único lugar donde tú podrás encontrar todos los goles del mundial que se está desarrollando en el canal de twitch todos los links de mis redes sociales están en la descripción para que puedas apoyar y vamos inmediatamente a los goles de esta nueva jornada de el mundial la copa del mundo por rublox iniciamos este compacto con el grupo c victoria de argentina y clasificación al mundial crespo y la primera notación del cuadro tras andino tras excelente pase de aymar uno que había ingresado recién para abrir el cerrojo de serbia y desatar la locura argentina crespo notaba el primero el segundo llegaría a los 78 minutos de gran jugada argentina toque para allá toque para acá la mueve la muestra la exhibe messi otra para aymar el remate furioso de sabiola y el rebote que le queda al juan pisorín para dejar las cosas 2 a 0 victoria de argentina clasifica a octava de final todavía no se sabe muy bien si es líder o escolta el otro resultado de este grupo terminó en 0 a 0 pero pronto vamos a revisarlo una vez más vemos el gol de sorín con esto argentina suma 6 unidades 3 para el cuadro de serbia y un punto para cada uno aquí holanda empató 0 a 0 con costa de marfil lo tuvo en incontables oportunidades el cuadro tulipán y esta fue la más clara de costa de marfil drogva y la amarró bakarikone 0 por 0 la cuenta un punto cada uno siguen con vida hasta el final luego nos pasamos al grupo de tremendo carrerón de castro arranca por la derecha el genio del fútbol mundial maradoniana jugada para desatar la locura del cuadro castica 1 a 0 le ganaba méxico angola tremendo el golazo de castro que enloqueció a la defensa africana y marcó el 1 por 0 de méxico sobre angola el segundo llegaría en los pies de franco media vuelta rápida no alcanzó ni a controlar remató de primera y marcaba lo que era el 2 a 0 parcial en el partido méxico también alcanzaba por ahora y sólo por ahora su clasificación y acompañaba a portugal en el grupo de y finalmente franco también otra vez de tercero en el mundial segundo en este encuentro marcaba franco el 3 a 0 y le daba los pasajes a méxico que tendrá que medirse con portugal en la última fecha por el liderato del grupo de y ver cuál va a ser su rival en octavos una vez más el gol de franco pasamos al último duro de la jornada del apasionante partido entre suecia y paraguay corrida de los sueños de frederick liunberg que le ganaba la defensa paraguay minuto 79 lindo remate con pierna zurda para batir al arquero de paraguay y desatar la locura sueca 1 a 0 con esto suecia clasificaba la siguiente fase dejando eliminada paraguay y ya sólo peleándose el primer puesto en la última fecha entre inglaterra pero en el final luego de un corte de internet en el final apareció paraguay jugaba de cuevas gol de a edo valdés para desatar la locura de la furia roja de los guaraníes era el 1 a 1 y le daba vida paraguay ya que suma una unidad sigue con vida el cuadro paraguay hasta la última jornada en donde tendrá que medirse con trinidad y tobago apasionante jornada no cabe duda de aquello como todas las jornadas de la rublo que el ligue de este tremendo mundial que se está desarrollando estimados los dejo invitados para la jornada de mañana y también para que puedan ver las transmisiones en vivo en el canal de twitch todos los links como había dicho en el principio están en la descripción y les dejo aquí el resto de los noticieros por si quieren seguir viendo goles en el momento en que ustedes estén viendo este vídeo dejen su like dejen en su suscripción queremos llegar a las mil esa es la idea y ojalá que podamos lograrlo en esta pasada estimados un abrazo muchas gracias a cada uno de ustedes que hace tan grande a rublog y a todo este canal porque todo es gracias a ustedes muchas gracias que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima